Bien, el balance es sumamente positivo en épocas difíciles, embromadas. Creo que hemos hecho grandes logros que vienen a trascender gestiones. Eso siempre lo digo. Muchas políticas que implementamos nosotros las van a poder utilizar los próximos ministros, ¿no es cierto? Porque fueron de altísima categoría política. Entonces, eso es algo que a nosotros nos enorgullece y nos deja muy contentos y con la conciencia tranquila de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha dedicación, de mucho profesionalismo. Y eso es quizá el puntapié fundamental del Ministerio. Obviamente que cada una de las subsecretarías tiene logros particulares, algunos más chicos, otros más grandes, pero dejar improntas, cortar con el círculo vicioso de la pobreza, que muchas veces, y nosotros que hemos recorrido toda la provincia, parajes, pueblos, barrios, y vemos que por ahí se ven abuelas, madres, hijas, nietas, que van de generación en generación en pobreza, con todo eso lo que significa, ¿no? Significa además, muchas veces, desocupación, embarazos adolescentes, a veces adicciones, indigencia, etcétera. Estas políticas de alta calidad vienen a cortar esos círculos. Entonces, todo eso hace que el balance sea muy satisfactorio, muy positivo. Obviamente que uno siempre es ambicioso y quiere tener mayor cantidad de logros y a más cortos plazos, ¿no? Pero en líneas generales me voy muy satisfecho. Y haber armado un equipo categórico de gente muy importante, acá vemos de fondo que Benilda Dahmer, ya Ministra de Desarrollo Social, salió y yo le mandaba un mensaje de felicitaciones, que hace cuatro años yo era candidato a intendente y ella era candidata a concejal, y éramos pseudo proyectos, lo decía yo un poco irónicamente, porque éramos principiantes novatos dentro de la política. Y hoy, cuatro años después, el señor Quicollera está siendo diputado provincial, Benilda Dahmer, ministra, yo presidente del Instituto Provisional de Salud de la provincia. Bueno, realmente fue un proyecto que con trabajo, dedicación y esfuerzo llegó a donde llegamos, no por arte del azar o de la suerte, ¿no? Así que muy satisfactorio. ¿Desafíos ahora para el IPS? Mirá, es muy temprano todavía decirlo, porque tengo que conocer, estudiar, ya vengo haciendo reuniones de trabajo, a quien agradezco al doctor Carlos Arce, pero todavía hay mucho. ¿Es un pedido a Arce en particular? No, 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 recomendaciones sí, varias por supuesto, así como yo les brindé a Benilda, por una cuestión lógica de conocimiento y experiencia. Pero pensamos muy parecidos con el doctor Arce, en muchas cuestiones. Él ha armado un equipo de trabajadores profesionales dentro del instituto, que ya hemos tenido reuniones, y yo también, a nivel del ministerio. Nosotros hacíamos reuniones semanales, y ellos también, ellos hasta incluso por ley. Entonces, esta filosofía de trabajo que es muy parecida, nos beneficia a todos, ¿no? Y, bueno, obviamente que por mi profesión pediátrica, seguramente alguna impronta en la infancia vamos a tener. Yo fui conductor de un programa televisivo de salud, donde apuntábamos hacia la prevención como el eje fundamental. Entonces, son algunas cosas que a mí particularmente me gustan mucho, pero bueno, hay mucho para hacer, es muy grande y tiene muchas aristas que vamos a estudiarlas y trabajarlas. ¡Gracias!